Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7 Proclamando la Buena Nueva Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, en este tiempo santo, en estos días preciosos, tiempo de gracia, tiempo de salvación, Dios se dirige a usted hoy, que quizás a lo mejor está desanimado, ya no cree en nadie, a veces hasta desconfía del mismo Dios. Y Dios hoy le responde, así a alguien, diga, Dios me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna mujer lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, guárdela allí en su celular, en su corazón, en su alma. Profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 49, capítulo 49, verso 14. Aquí dice, y Sion decía, ya ve, me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces a lo mejor usted en un momento de tristeza, de temor, de disgusto, ha dicho, Dios me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí? Y Dios le responde, dice Dios aquí en su palabra, profeta Isaías, capítulo 49, versos 14 y siguientes. ¿Puede una mujer olvidarse del niño que cría? ¿Su mamá se olvidó de usted? A lo mejor, hay muchos casos, que no se olvidó, sino que le dejó a usted al cuidado de otra persona. Dice, pues, aunque alguna mujer olvidara a su hijo o dejara de querer a sus hijos, yo nunca me olvidaría de ti. Dice, y mira cómo te tengo grabado, grabada en la palma de mi mano y nunca dejaré de pensar y de hacerte el bien. Palabra de Dios. Así que, amigo, amiga, a veces estamos mal. Ese ejemplo tan bonito del billete, aquel predicador, aquel conferencista que llegó y allí todas esas personas estaban listos para escucharle, y él les saluda y les dice, ¿pueden ver este billete que tengo en la mano? Bueno, hermoso, un billete nuevecito de 100 dólares. Y pregunta él, ¿quién quiere este billete? Todos levantaron la mano. Y viene ese conferencista y agarra ese billete que estaba tan bonito y nuevecito, y lo arruga todo y así, lo empuña, arrugadito. Y luego viene y lo abre así todo arrugado y dice, ¿quién quiere este billete? De 100 dólares. Todos levantaron la mano. Después cogió el billete así arrugado y lo dejó caer al piso y le puso el pie. Amigos, y levanta ese billete ya arrugado y pisado. Y lo abre así, lo extiende. ¿Quién quiere este billete? De 100 dólares. Todos levantaron la mano. Entonces dijo el conferencista, ¿el billete ha perdido el valor? Lo he arrugado, lo he pisado. ¿El billete ha perdido el valor? Y dijeron todos, ¡no! Bueno, amigo, amiga, ¿qué está viviendo usted? Está viviendo momentos dolorosos. Quizás alguien le dijo que usted no valía nada, le sacó de la casa. ¿Cuántas situaciones dolorosas, amigos? Me decía alguien, hoy justamente. Hermana, ¿sabe qué es doloroso en la vida? Me dijo, tener y no tener. Es decir, tener, pero estar pasando un momento difícil porque no puede disponer de lo que tiene. Pero amigo, amiga, usted se ha equivocado. Está viviendo equivocado en este momento. Y usted dice, yo no valgo nada. Dios no me va a perdonar. Amigo, amiga, dice, mira cómo te tengo grabado en la palma de mi mano. Y nunca dejaré de hacerte el bien. Qué bonito que usted a partir de hoy. Si se siente mal, no. Mire, mírese que Dios le tiene grabado en la palma de su mano. Y Dios le está esperando para hacerle el bien, para ayudarle. No para echarle en cara sus pecados como hacemos nosotros. No. Dios le está esperando. Así que levántese, anímese, déjese tomar de la mano de Dios. Desde este momento y para siempre. Amén. Y dice, bueno, eso también. Todos se han olvidado. Y conocemos casos, y los que no conocemos también, de personas que han tenido que quedar solas o acompañadas quizás por un particular por qué sus hijos no pueden estar aquí o estar en el sitio con ellos. Y bueno, pero Dios no quiere que usted se sienta solo, sola usted, mamá. Y esto que nos mueva a todos, también saben a qué, a visitarnos, a ayudarnos unos con otros, donde estemos, amigos, donde usted se encuentre, donde esté escuchando. Qué hermoso, amigo. Amiga, anímese. Si usted todavía puede salir, amigo, amiga, vaya, visite otros que están tristes. A veces la persona se queda en su tristeza, se va deprimiendo. Una persona joven que puede, que tiene vida, se va deprimiendo, amigos, y se va quedando solo, sola. Y hay muchos que ya no pueden salir, que no pueden caminar. Y su presencia, su sonrisa, le va a dar vida, amigo, amiga. La vida de Dios, usted la puede transmitir a otros que realmente se sienten solos, aun cuando nadie se debe sentir solo. Pero es bueno también la compañía humana, amigos, personal. Pero hay personas que ya dicen, yo estoy, en estos días traté con una persona muy linda, muy espiritual, y esta persona, es una mujer, me dijo, es que yo ya estoy viejita, es que le dije, y he visto, creo que en otro programa dije, he visto, había visto a esa persona, si tiene más de 80 años, caminar un poco encorvada, cuando es una persona derechita, alegre. Y cuando yo la escuché, que ella dijo eso, le dije, no, no pronuncie esas palabras. Usted es linda, usted es muy alegre, usted puede animarse más para ayudar, para animar a otros. Amigos, y tengo que decirles que como a los cuatro días pasé por allí, volví a ver esa persona, esa mujer tan espiritual. Estaba distinta, amigos. Fíjense, ella ya estaba pronunciando palabras, estoy viejita, no, que mire. No, señor, tiene una capacidad, tiene una alegría de Dios, que muchos están esperando. Entonces, en el profeta Isaías, en el capítulo 47, escuche, amigo, amiga, si usted ya pasó de los 65, de los 70, escuche lo que le dice Dios. Hasta tu vejez, yo seré el mismo. Yo te voy a apoyar hasta que tus cabellos se vuelvan blancos. Si yo les he apoyado, yo seguiré haciéndolo. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 47. Hasta su vejez, yo seré el mismo hasta tu vejez. Yo te apoyaré hasta que tus cabellos se vuelvan blancos. Y si te he ayudado, seguiré ayudándote, sosteniéndote, apoyándote. Así que, amigo, amiga que está escuchando, no se sienta mal, no se sienta triste. Usted levántese, como le dice el mismo Dios, aquí en el profeta Isaías, capítulo. Aquí estamos en el 47, pasamos al 60, una orden de Dios. ¿Cuánto me ha servido esta palabra a mí? Levántate y brilla, que ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios apareció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti apareció la gloria de Dios. Así que, amigo, amiga, lea. Isaías, capítulo 46, perdón. Capítulo 46, verso 4. Hasta tu vejez, yo seré el mismo. Yo te voy a apoyar hasta que tus cabellos se vuelvan blancos. Si te he apoyado desde que naciste. ¿Por qué no te voy a apoyar ahora que estás mayor? Así que, amigo, amiga, deje de repetir y decir, yo estoy viejito, yo estoy viejita, me duele aquí. No, esta persona tan linda que yo les digo, tiene 85 años. Y tiene una alegría, una paz, porque esa alegría es de Dios. Y Dios quiere que usted y yo se las comuniquemos a otros. Así que, levántate y brilla. Que ha llegado tu luz, ha llegado tu paz, tu alegría. Vamos, amigos, a animarnos unos con otros. Amén. Bueno, amigos, amigas, y continuamos con la palabra de Dios, hermosa, amigos. En el capítulo 5 del profeta Isaías, dice, Déjenme cantar en nombre de mi amigo la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La acabó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Palabra de Dios. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Es como una queja de Dios, pero una queja amorosa. Dice, esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Dios, acérquense, juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Dios, Dios, Dios ha esperado lo mejor de usted, de mí, los mejores frutos. ¿Qué frutos está dando a usted? Dios está esperando frutos dulces, uvas. ¿Usted está produciendo racimos amargos? Y Dios dice, ¿por qué? Escuchemos esto. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Qué más? ¿Qué no ha hecho Dios por usted, por mí? ¿Está Dios recibiendo los frutos que Él espera con alegría? ¿Qué otra cosa, quizás hoy Dios le dice a usted, a mí también, ¿qué puedo, qué más puedo hacer por ti? ¿Para que tú des frutos dulces, agradables y no racimos amargos? Y eso también lo pueden decir sus padres, padres de sus hijos. Y hay un ejemplo muy bonito. Un joven dispuso de su dinero, lo que tenía, lo que le habían dado sus padres, y emprendió una vida desordenada. Y entonces, en uno de esos carros, él corría, le gustaba correr también. Y un día tuvo un accidente. Y sufrió bastante su cuerpo, y su rostro, y sus brazos también. Pero, lo operaron, le realizaron varias cirugías, y bueno, le arreglaron lo del rostro sin que no le quedaran cicatrices. Y el muchacho, bueno, duró un tiempito en este proceso. Y un día, estando allí todavía en la clínica, tuvo un fuerte golpe aquí en el brazo, y se había roto. Y entonces tenía, le quedó una cicatriz larga. Le quedó una cicatriz larga. Entonces le dijo al médico, mire, vamos, mañana vamos a trabajar sobre esa cicatriz para irla desapareciendo. Y el joven dijo, ya el joven había reflexionado, amigos, que había vivido equivocado, que lo que había hecho no estaba bien, que estaba dando frutos amargos. Entonces dijo al joven, mire, déjeme esa cicatriz en un brazo. Pero, ¿por qué? Si ya le hemos quitado otras, estamos trabajando sobre eso. ¿Por qué esta, no? La del brazo. Dijo, déjemela allí. Porque con eso, yo me voy a acordar cada vez que mire esa cicatriz, me voy a acordar que no me debo desviar del camino de Dios. Amigos oyentes, hermosa reacción del muchacho, pero no hay que pasar todo eso. Amigos, Dios está esperando por usted, pero es para su bien, también para agradar a Dios. Dios le está preguntando a usted, hoy, profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 5, ¿qué otra cosa pude hacer yo por ti que no la he hecho? Dime qué hago. ¿Por qué esperando que dieras frutos dulces agradables? Solo, dice, solo has dado racimos amargos. Entonces, qué importante en este tiempo de revisión, callar, ¿qué frutos está dando usted? Escuchemos esa queja de Dios, ¿qué otra cosa hay? Y que hoy en el día, todos los días, escuche usted de Dios, mira, ¿qué otra cosa puedo hacer por ti? Ya he hecho esto, lo otro, te he dado salud e inteligencia, te he dado una familia, ¿qué otra cosa puedo hacer por ti? Sin embargo, Dios está esperando. Y si le pedimos que haga otra cosa para nuestro bien, seguro que lo hará. Amén. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 117 y 95.7 FM. Natividad. Bueno, amigos, amigas, y vamos a ir terminando con esta palabra hermosa de Dios, de Jesús, que nos dice hoy, tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ya solas contigo y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Búsquelo, grábeselo. Capítulo 6 y verso 6. No se le va a olvidar. Tú, ¿quién es usted que está escuchando? ¿Es una persona mayor? ¿Eres un joven? ¿Una jovencita? ¿Quién eres? ¿Una dama? ¿Una mamá? ¿Eres un consagrado? ¿Una consagrada? ¿A qué nos está invitando Dios? A cerrar la puerta. ¿Cuál puerta, amigos? Hay una puerta que mantiene siempre abierta y el enemigo entra por allí y hace desastres y ¿saben cuál es esa puerta? la puerta de las palabras. Demasiadas palabras, amigos. Y palabras negativas. Y por ahí entra el diablo y por ahí distrae y por ahí daña todo. Cierra. Tú cuando reces, entra en tu pieza. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está ya solas contigo y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Tu Padre que ve en lo secreto. Amigos, no podemos seguir esa carrera. Carrera de solo hablar, de solo trabajar, de solo correr, de solo pelear. No, amigos. El silencio es un regalo. Y dice un autor, la misma capacidad que tenemos para hablar, la tenemos para callar. Amigos, es importante ir apagando los celulares, los computadores, los televisores. ¿Para ir a dónde? Dentro, como dice aquí. A encontrarnos a esa habitación interior para encontrarnos con el Padre que ve en lo secreto. Dice, y aquel que ve en lo secreto te va a premiar. Y amigos, muchas veces rezamos, vamos a grupos, hacemos novenas, leemos la palabra, la comentamos en el grupo. Pero ¿saben qué falta? El silencio. El encuentro con ese Dios que le está hablando a usted, que me habla a mí, a través de su palabra. Amigos, el silencio es sanador. El silencio es gratificante. El silencio es un regalo. Entonces, que a partir de hoy cada uno de nosotros a partir de hoy podamos empezar a tomar momentos de silencio, a cerrar la puerta de los oídos, los comentarios. No es despreciando a nadie, amigos. No, no hay que despreciar a nadie. Más bien, amigos, qué bonito es cuando la otra persona habla, escuchar con respeto, mirar la persona con respeto, escuchar y callar, amigos, callar. Decir, acoger lo que la otra persona está diciendo. Y si es algo que nos disgusta, callar, amigos, bendecir, porque la persona a lo mejor está pasando un momento mal y habló mal, comentó mal. Entonces, amigos, que hoy, a partir de hoy, Evangelio de San Mateo capítulo 6, verso 6, tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta, ora a tu Padre que está allá solas contigo y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Padre celestial, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, regálanos la gracia, Señor, de empezar a callar, a cerrar los labios, pero también primero la mente, a callar, a no hablar todo, a guardar momentos de silencio para encontrarnos contigo, para leer tu palabra, Señor, regálanos un esedón de dedicar un tiempo cada día, si sean cinco minutos, Señor, para alimentarnos de tu palabra, para permanecer contigo y premianos, Señor, perdónanos, Señor, pero te decimos premianos, Señor, es decir, muéstranos el camino que debemos seguir, danos tu paz, Señor, para poder llevar paz a los demás, danos tu paz, Señor, para poder transmitir esa paz a los demás, Señor, que tu Espíritu Santo nos tome a todos y sepamos apagar, apagar, silenciar los celulares, los computadores, los televisores, por un momento durante el día, para dejarnos encontrar por ti, para dejarnos premiar por ti, bendito y alabado sea, Señor, que te descubramos allí vivo dentro de nosotros y que te descubramos en el hermano, en la hermana que habla, que actúa, danos la gracia de observar, de escuchar y callar, Señor, bendito y alabado sea, Señor, porque sabemos que tú siempre nos premias. Amén, amén y amén.